hola qué tal queridos escritores aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a hacer un sorteito de free fire importante si eres nuevo y no me conoces deja tu suscripción que no te vas a repetir y deja tu me gusta y comenta que tal te parecen mis vídeos y sin más vamos con el vídeo ahora sí y si como lo escucharon no escucharon bien escucharon muy bien vamos a hacer un sorteo por los mil suscriptores que llegamos ayer sábado y pues creo que en esto en este momento estamos un poco más de mil mil quinientos para ser exactos así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo en verdad estoy demasiado agradecido jamás pensé va a subir un poquito el volumen esto jamás pensé que llegáramos a tal punto en crecer tanto en una sola semana sabes que es para mí es increíble y y absurdo la verdad aunque los los frutos de del esfuerzo y de la dedicación que le he dado estos días a mi canal pues están dando fruto la verdad es que estoy muy contento y también muy feliz de que ustedes me sigan apoyando de que les guste mi contenido vamos a agarrar esto por acá y que día a día me están apoyando y para premiar su fidelidad de todos ustedes que me enredo un poco mientras juego voy a hacer un sorteo por los mil suscriptores sé que ya pasaron los mil pero pues eso no significa nada vamos a hacer un sorteo por los mis suscriptores para agradecerle a todos ustedes para agradecerle a mis suscriptores fieles y tú vas a decir tati que vas a sortear voy a sortear lo que es un pase de élite que cuesta 600 diamantes y para el segundo puesto me van a matar, me van a matar dónde está, dónde está estoy recibiendo daño después de no sé qué ocurrió no sé qué me estaba ocurriendo me estaba me estaba yendo a la salud me atropellaron bueno en fin vamos a darle a regresar y como les estaba diciendo me metieron a atropellar la espalda vamos a sortear lo que es un pase de élite de 600 diamantes no sé mucho de meterle plata al juego pues como pueden verlo ni yo mismo tengo el pase de élite ni cosas premium por decirlo así que sean de pago pero sé que muchos de ustedes si les gusta lo que son estas cuestiones así que lo que voy a hacer es sortear pase de élite lo vuelvo a repetir el que cuesta 600 diamantes y voy a sortear lo que es una máscara la máscara de calavera o la máscara que ustedes quieran la que elijan la que elija el ganador mejor dicho no la que ustedes eligan la que elija el ganador y los requisitos son muy pero muy muy sencillos primero que todo obviamente tienen que estar suscritos a mi canal y que en el momento en el que yo vaya a hacer la verificación de que esté suscrito a mi canal que en su canal tenga abierto los suscriptores que quiere decir esto que cuando yo entre al canal tuyo yo pueda ver que efectivamente está suscrito para yo poder revisar y que y que no se me cuele alguien por ahí que no esté suscrito al canal ese sería como el primer requisito y el más importante lo segundo dejar un comentario acá en este vídeo en el cual diga yo quiero participar y pues su like en el vídeo ese sería como el segundo paso el segundo requisito también es muy importante ese requisito ya que por medio de los comentarios es que se va a elegir el ganador de este sorteo vamos a caer en Pochinoc entonces ese sería como el segundo requisito y el tercero para tener más posibilidades de ganar compartir este vídeo con todos sus amigos con el que conozcan invitarlos a que se suscriban y ese sería como ya los requisitos principales que quieres tener más posibilidades de ganar aún vete a a lo que es la descripción del vídeo y dale like a mi página de Facebook tenemos pocos seguidores en la página de Facebook así que en Facebook también tenemos que crecer amigos míos entonces ese sería otro de los requisitos para poder entrar en el sorteo una vez se haga el sorteo se va a hacer la verificación primero de que se ha suscrito segundo de que haya dejado su comentario en el vídeo del cual uy, está en el casco del cual decía o dice que quieres participar en el sorteo y me voy acá echando leche lo mataron de nuevo ¿dónde estabas? no te vi no recogí rápido munición eso de comentar y jugar no es lo mío estoy bastante manco pero lo importante lo estoy diciendo lo otro también a revisar es que si tú compartiste el vídeo y le diste me gusta a la fanpage de Facebook para que hubiera tenido más posibilidades de ganar ¿qué pasa si digamos el ganador va a sacar dos ganadores? el primer el primer puesto se va a ganar el pase de élite y el segundo puesto se va a ganar la máscara bien ¿qué pasa si el primer el primer ganador solo comentó y estaba suscrito? o sea le faltó darle like a la página de Facebook ¿qué ocurre ahí? vamos a pasar a verificar si el segundo puesto cumple con más requisitos es decir si cumplió los cuatro requisitos que es suscribirse comentar darle like compartir y darle me gusta ese segundo si tiene los cuatro requisitos pasaría a ser el primer puesto si me entienden pasaría a ser el primer puesto y él se ganaría el pase de élite ¿por qué? porque llenó más requisitos que el que quedó de primeras en el sorteo y pues el de primero se va a ganar la máscara obviamente se va a ir con algo pero entre esos dos vamos a verificar quién tiene más pasos porque tú puedes suscribirte no más y dejar tu comentario ya estás participando sí pero en el momento del sorteo si en el segundo ganador tiene más pasos que tú tú pasas a ser el segundo ganador y el otro que cumplió más cosas va a pasar a ser el primero y que se va a ganar el pase de élite de esta nueva temporada creo o pienso que que sería como lo más equitativo porque si tú te esforzaste para hacer en un sorteo pues lo más lógico es que tienes que ganarte aquello así que todos vamos a hacer todos los pasos para que todos tengamos las posibilidades necesarias ya que si el primer ganador y el segundo tienen todos los requisitos pues simplemente se queda así como sale en el sorteo el primero y el segundo ganador no se le va a quitar el el primer puesto a nadie ya que pues en el sorteo apareció como primero y el el otro muchacho apareció como segundo espero que se esté entendiendo bastante bien más que todo cumplan los requisitos amigos no más cumplan los requisitos acá tenemos un amigo al ladito a ver si agarramos esto a ver dónde estás perdónense me quedo calladito un poquito mire bien ya matamos a un compa entonces para que no te quedes sin participar o vamos a cambiar esto por acá esto por las ramas vamos a colocar municiones bien así me quedo haz todos los pasos y así evitas que pronto tú quedes de primero y como no hiciste todos los pasos pues pasas a hacer un segundo y te ganas una máscara que sí que es bueno lo sé pero qué mejor que ganarte un pase de élite gratis y si ya tienes el pase de élite pues simplemente te regalo los 600 diamantes o sea no porque tú no tengas el pase de élite no vas a participar porque simplemente yo te voy a regalar 600 diamantes tú verás qué hacer con él si lo si inviertes en el pase de élite o te lo gastas en gomitas ya todo depende de ti por acá había uno estoy muy arriesgado tengo 9 de vida ay lo sabía estaba muy arriesgado me faltaba ya poquitico para morir le dejé a 63 y bien vamos a dejarlo acá en este plano ya que estoy que acabo entonces como les decía primer paso suscribirse dejar like a su comentario dejar like al video perdón dejar su comentario ese es el segundo paso tercero compartir el video con sus amigos y que por lo menos se suscriban si se suscribió alguno de ellos importante más posibilidades de ganar y si invitaste a alguien deja en tu comentario a quien invitaste para yo verificar si esa persona que invitaste está suscrita al canal si está suscrita amigo mío tienes más posibilidades de ganar y lo último que es darle like a mi página de Facebook esos serían los 4 requisitos por los cuales tú podrías entrar en el sorteo el sorteo se acaba hoy estamos a 2 de septiembre el sorteo estaría acabando para el día 10 creo que es una muy buena fecha para el 10 de septiembre así que tenemos 10 días para participar para invitar a cuantos amigos podamos importante si invitas varios amigos deja en tu comentario del video invité a tal persona invité a tal a tal yo verificaré si a las personas que invitaste están suscritos al canal que si invitaste a 10 y se suscribieron 2 bien el segundo ganador invitó a 10 y 5 se suscribieron pues fácilmente yo le doy el primer puesto al segundo porque él invitó más amigos invitó amigos y de esos 10 se suscribieron 5 si me van a entender pues él se va a ganar el pase de élite y tú que solo se te suscribieron 2 amigos pues tú vas a tener el el primer lugar vaya que me estoy liando me estoy enredando pero yo me entiendo yo sé cómo hacer el sorteo simplemente hagan todos los pasos para que simplemente entren en el sorteo con toda para que cuando haga el sorteo que el sorteo lo voy a hacer no sé si si lo voy a hacer en directo para que vean que yo no voy a hacer nada fake ni que ah voy a elegir a alguien a dedo no van a ser 2 ganadores legítimos de los comentarios de este video así que ya saben a cumplir todos los pasos espero y les deseo muchísima suerte es la primera cosa que sorteo en el canal gracias a los mil suscriptores así que muchachos vamos con toda vamos a a darle todo para poder ganar este sorteo y les deseo muchísima suerte la verdad así que ya saben primer lugar pase de élite segundo lugar la más cara que quieres obviamente que que no sobrepase precios extravagantes yo estaba pensando entre el pasamontañas y el de calavera para yo más o menos gastarme entre mil mil doscientos diamantes no pienso gastarme más porque este primer suerte que hago la verdad pues no cumple con mucho dinero pero pues es algo que me nace hacerlo quiero compartir con ustedes acá este muchacho está a tope vamos a seguir viendo bueno ya entonces no los demoro más vayan a cumplir todos los pasos y les deseo mucha suerte ya saben y sin más soy Toti mi canal Toti Gaming un saludo y hasta la próxima adiós chau